¿Qué tal? Bienvenidos. La crisis migratoria está a la orden del día y llega hasta Cartagena. La región ya ha anunciado que acogerá a parte de los inmigrantes menores de edad, pero ¿qué va a pasar con ellos una vez que lleguen aquí? Hoy nos detenemos a analizar el conflicto con Marruecos y la vida y dificultades a las que se van a tener que enfrentar todos estos inmigrantes. La crisis migratoria se ha acentuado en las últimas semanas. Si Canarias vivía uno de los peores momentos con la llegada masiva de inmigrantes, la situación en Ceuta se ha hecho insostenible. Si analizamos un poco los perfiles que están llegando, podemos ver que tenemos a mucha gente de Mali, que ahora mismo hay un conflicto armado. También llega gente de Senegal, especialmente gente que se está quedando sin trabajo. Y también mucha gente que está llegando desde Marruecos e incluso de Argelia. Algo que preocupa a los ciudadanos. Y es lamentable, pero yo creo que esto se le va a ir de las manos. Es una pena en las muertes que han habido y todo eso. El conflicto con Marruecos tras la acogida humanitaria por parte de España del líder del Frente Polisario parece ser el origen del problema. Marruecos cuando ha sentido que ha tenido algún problema diplomático con España, pues al final ha dejado pasar a más gente, lo normal. Y entonces esa ha sido la presión que ha utilizado el rey Mohamed. Está poniendo de escudo a los niños y a las mujeres. Los pobres no tienen la culpa de nada. Algo que muchos creen que es culpa del Gobierno Nacional. No tienen culpa. La culpa pues será desgobierno. A mí me gustaría que viniera la gente, pero para trabajar y en buena situación. Pero la realidad es que hay miles de personas jugándose la vida en el mar en busca de un futuro. ¿Por qué tienen derechos también los pobres? Pero una vez que están aquí en nuestro país es el turno de organizaciones como ACCEM, que luchan precisamente para ayudarles a tener ese futuro. Nosotros lo que trabajamos con ellos es en esa primera acogida, en vivienda normalizada, donde se cubren todos los gastos y trabajamos con ellos a través de itinerarios. También muchos perfiles vulnerables, gente que le han practicado mutilación genital femenina. En Mali también hay mucha gente que ha sufrido temas de esclavitud. También nos está llegando mucha gente de Senegal, algunos con problemas de orientación sexual, también algunos defensores de derechos humanos. Y muchos menores de edad que se encuentran con grandes problemas. Que además, como no vienen documentados, nos resulta muy complicado. A veces, en ocasiones, incluso ellos ni siquiera saben decirte exactamente la edad que tienen. Las personas vienen con mucho desconocimiento, ya sea del idioma, de las costumbres del país. Y nosotros intentamos que esas personas tengan las herramientas necesarias para poder ser autónomas. El gobierno regional ha ofrecido su ayuda para acoger a los menas que están llegando. Ya hay 144 y están preparados para recibir a casi una decena más de los llegados a Ceuta. Es que no podría ser de otra manera. Es que estamos hablando de menores. Nosotros no trabajamos directamente con menores. Trabajamos con personas estuteradas. Y es cierto que la traba con la que nos estamos encontrando es que se les exigen medios económicos para regularizar su situación. Y claro, pues una persona de 18 años, medios económicos, va a tener poquitos. Y eso supone una traba excesivamente grande para que esta gente pueda llevar una vida normal en España. Y es que eso es lo que buscan. Una nueva vida. Y por eso también es importante que les ayudemos, sin miedo ni rechazo. A ver, yo creo que la gente no tiene la culpa en ese aspecto. Porque la gente lo que hace es consumir prensa. Y la prensa lo que le está diciendo ahora mismo es que hay una invasión. Que hay una invasión de gente que le va a robar el trabajo. Que hay una invasión de gente que no se va a integrar jamás. Yo le invito a toda esa gente que se pase por aquí una semanita. Yo creo que con eso es suficiente. Porque la gente no es tonta. La gente lo que pasa es que tiene desconocimiento y puede tener miedo. Y esas dos cosas suponen un obstáculo. Y así entre todos ayudarles a construir un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!